Hola, 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 buenas tardes. Estamos aquí haciendo una pruebita para ver cómo funciona esto del Instagram Live. Así que, bienvenidos todos. Ya próximamente vamos a estar transmitiendo una entrevista con el querido amigo y colega, actor, productor, bueno, escritor, presentador, y obviamente productor del programa de entretenimiento y farándula más conocido y de mayor impacto en los Estados Unidos y en toda América, Suelta la Sopa, el querido amigo Carlos Mesmer. Así que ya próximamente vamos a estar con ustedes. Quería ver si se oye bien, se escucha bien, se ve bien. Vamos a ver, los estoy leyendo. Ay, gracias, ya están empezando a... a decirnos piropos. Hola, hola a todos desde España. No, I'm sorry, I cannot talk English. This is going to be a live interview in Spanish for the world, but my guess just speak Spanish, so I'm going to speak Spanish, ¿ok? Lo siento, pero para aquellos que no hablan español, pues lo siento mucho, nuestro invitado, Carlos Mesmer, es un reconocidísimo. colega, amigo, presentador, actor, escritor, productor, ejecutivo del programa Suelta la Sopa, a quien tendremos próximamente aquí, entrevistándolo, hablando de cómo fue que nos conocimos y cómo ambos hemos abrazado la vida del activismo social, de las misiones humanitarias, y también ambos hemos elegido rumbos muy similares de querer empoderar a los seres humanos para que cada día sean, pues seamos, ¿no? Mejores seres espirituales que podamos servir a nuestros hermanos. Así que ya pronto estaremos aquí, son las 4 y 43. Gracias, gracias a todos los que se están conectando, gracias a los amigos de Brasil, a los amigos de España, a los amigos de Europa del Este, a los amigos de toda América del Sur, América Central, a mis queridos amigos y hermanos hispanos de los Estados Unidos, gracias por estar aquí presentes con nosotros. Quiero leerlos, Dios los bendiga a ustedes también, me están mandando bendiciones por ahí. ¿Se escucha bien? ¿Se ve bien? ¿Alguna crítica constructiva? Porque ya próximamente estaremos en vivo. Oh, saludos desde Serbia, a toda la gente de Serbia, a la gente de Bulgaria también, de Rusia, oh, qué bien, los estoy leyendo a todos. Pregunta, ¿se escucha bien? Por favor, alguien que me conteste si se escucha bien o si se ve bien. Hola, hola, algo de Italia también nos están. Oh, Contreras, P. Contreras 31 nos está diciendo que se escucha súper bien. Gracias. Del Salvador, de Francia, oh my God, de Francia. Y Sandra Bonilla nos está diciendo que se escucha bien también. Saludos desde Perú también. Salió desde Rumanía, desde Chile, desde Argentina, desde Bolivia, desde, wow, Venezuela, mi amada Venezuela, desde Colombia. ¿Qué más? Panamá presente, Costa Rica presente, Brasil nuevamente. Bueno, gracias. Uy, Medellín, mi gente de Medellín, mis paisas queridos. De Romanía, eso, de Romanía. Bueno, muchas gracias a Austria, Soriano 02, todo se ve bien y se escucha bien. Bueno, ah, de Irak también. Saludos a mis seguidores de Irak. Saludos a los seguidores de Tunisia, Colombia nuevamente, mi gente de Brasil. Pues como le decía, ya próximamente, de Algeria. Saludos a mi gente de Algeria, República Dominicana. Próximamente, ya en los próximos 10, 15 minutos, vamos a estar aquí entrevistando y conversando con el querido amigo Carlos Mesber, quien recientemente, como les estaba contando, abrazó la idea de hacer algo para empoderar a los demás seres humanos y escribió un libro. Escribió un libro muy interesante que se titula El libreto de tu vida, lo escribes tú. ¿Qué título más interesante? Estoy loco por entrevistarlo porque además de compartir con ustedes anécdotas personales como los grandes amigos que somos y colegas, actores que somos y productores ejecutivos también que somos, además de compartir todas esas grandes historias y anécdotas inéditas que nunca hemos compartido públicamente con nadie, porque Carlos y yo llevamos muchos años de amistad desde el año 2001, cuando trabajamos juntos en esa exitosísima telenovela Gata Salvaje, imagínense. Así que desde ya, desde esa época, desde el año 2001, 2002, que comenzamos a trabajar en la telenovela Gata Salvaje, cultivamos una amistad muy bonita. Así que ya próximamente estará él con nosotros. Yo por el momento me despido, regreso a las 5 de la tarde en 15 minutos. Aquí estaremos nuevamente. Saludos a toda mi gente de España, qué bien, y de Rusia nuevamente. Así que los veo en 15 minutos y regresamos aquí nuevamente con el querido amigo Carlos Mesber. Que Dios los bendiga. Regresamos pronto. Chao. Chao.